¿Te sientes cómoda en una estrategia, en un juego individual? Me siento cómoda porque en realidad no estoy en complot, no estoy en riesgo de que me sancionen. Sube la atención en la casa de los homosos y es que durante la gala, Mari Pili revela a todos que a partir de ahora jugará sola y que ya no estará más con el cuarto tierra. También dijo que el cuarto tierra juega sucio y que la quisieron exponer, mandándola a la eliminación. Mari Pili dice ya no querer jugar más con tierra y que son desleales, por lo que ahora jugará de manera independiente. Ariana se dijo estar sorprendida con esta decisión de Mari Pili, ya que en todo el día no ha querido hablar con ellos y ha tratado de evitarlos. A pesar de que ellos la han buscado para hablar, Mari Pili se ha negado a darles la cara. Estoy de acuerdo con muchas cosas que ella dice. No sabía que su estrategia ahora es jugar individual, me estoy enterando aquí enfrente de todo el mundo porque hemos tratado de hablar con ella en grupo, en familia y no se ha podido, pero agradezco también sus palabras esta noche. ¿Tienes claro, Ariadna, lo que va a pasar allá adentro contigo y tus decisiones? Conmigo sí, sí, sí. Alfredo, ¿tú cómo va la claridad en unos minutos dentro del confesionario? Yo muy bien, intuición y cabeza fría, seguiré portando y honrando mis valores, mis principios, mis buenas costumbres, mi educación y tengo muy claro qué es lo que voy a hacer allá adentro y no tengo ningún problema de estar en entredichos y estoy muy claro en lo que voy a hacer y a decir. Cabeza fría e intuición. Muy bien. Perdón, Mari Pili, tengo la impresión de que querías decir algo más. No, que ahora nadie sabe nada. María Teresa de Calcuta, todo se hace. Es que esas son sus estrategias, hacerse los santos, tirar la piedra, esconder la mano, hacer complot, arriesgar a un compañero sin decirle, esas son sus estrategias, pero estamos en un juego, esa es la manera sucia de jugar, pues yo se la respeto, pero yo juego limpio y soy sincera y voy de frente todo el tiempo. Cuando dices sus estrategias, ¿a quién te refieres o a quiénes te refieres, Mari Pili? A todo el mundo, mi amor, a todo el mundo, especialmente a ellos. Especialmente a Lupillo, Ariadna, Clovis, Rome y Lariva. Sí, porque es que hacen sus estrategias de estar exponiendo a sus compañeros por un juego, por querer sacar a alguien, porque creen que su compañero es fuerte y entonces yo entiendo que cuando tú haces estrategias, tú debes de consultarlo y que esa persona esté dispuesta a irse a riesgo, no hacer estrategias a lo loco y que yo me entere por segundas personas. Maripili, muchas gracias, muchas gracias por esto. ¿Alguien más quiere aclarar algo? Nacho. Adelante, Lupillo. No nos han sacado a nadie y hemos apuntado la flecha a ocho personas y han salido. Lupillo, pero es que nunca habíais sido tan falsos, la gente ya lo está viendo. Me gustaría decir un mensaje, el último que me dio Guti en esa sala de eliminación, porque no lo he compartido con nadie y creo que ahora tiene más sentido que nunca. Si me dejas. Por favor. Es una frase cortita. Desemáscáralos a todos, me dijo. Exactamente. Guti, se desenmáscaran solos. Gracias. Lupillo, ¿te interrumpieron? ¿Querías acabar en algo? No. Si las estrategias de nosotros han sido malas, quiero que me digan cuánta gente ha salido de tierra. Muy bien, Lupillo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Maripili. Muchas gracias, Cristina.